¿Quieres una emparadillita, mamá? ¡Ay, sí! No, 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 el coche no se come. Yo también estoy alterada, hostia puta. Necesito fumar. Os lo digo por última vez. Mientras vayáis en este coche, respetáis las normas de este coche, por favor. Una buena habitación 35, ¿lo tienes? Hola. No, Mónica, los ascensores no funcionan.